Desde el Centro de Información Juvenil de Marchena se recuerda que está abierto el plazo de inscripción para las residencias de Diputación de Sevilla de Pino Montano, Blanco White y Sevilla Activa, un periodo que estará en vigor hasta el 14 de mayo. En la página web de Juventud Marchena pueden conseguir más información, así como a través del teléfono 95 455 0774. Cada una de las tres residencias se destina a usuarios de diferentes perfiles. Estudiantes de ciclos formativos de grado superior y medio, así como universitarios de grado y también de máster, en este último caso, se quedarán plazas libres tras el proceso de adjudicación. Las solicitudes rellenas, junto a toda la documentación necesaria, se entregarán en el registro del Ayuntamiento de Marchena, encargándose este de su remisión hasta la Diputación.